Hay buenas noticias, aplausos del pueblo de Panamá Oeste. Le damos la bienvenida a esta hora a través de Telemetro Reporta, edición estelar. ¡A Chantal! ¡Aplausos para Chantal! Bienvenida, cambiada. La vuelta, Chantal, la vuelta, la vuelta. La vuelta, Chantal, para todo Panamá. Y viene la pregunta. ¡No aguda Panamá Oeste! Te llevamos, venga por acá, al cuarto de la revelación. Es el momento donde usted debe de tomar esta decisión. Ahí está el aplauso de todo el pueblo panameño que ha estado minuto a minuto con Telemetro Reporta. Ven, mira al espejo. Mira al espejo. Mira lo hermosa que eres. Una linda mujer. Llena de mucho amor, de gente que te quiere, que te ama. Panamá, Panamá te quiere dar una segunda oportunidad. Pero depende de ti. Depende de ti. Mira, mira esa pantalla de Telemetro. Telemetro te está consiguiendo un espacio. Canal 13 para que todo Panamá y el mundo te vea. Pero también tenemos una visita especial. Tus hijas te vinieron a visitar. Le damos la bienvenida a tus hijas que hemos investigado, hemos hablado con ellas. Así que este espacio es para presentarte a tus hijas. Vamos a llamarlas por acá. Aquí están. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Definitivamente un momento demasiado emotivo Que se vive en la provincia de Panamá Oeste Allí en La Chorrera En ese puntito Vemos como esta persona Esta mujer panameña Ha decidido cambiar su vida Y como sus hijos llegan allí A darle ese abrazo Ahí estamos Germain Seguimos en directo Vamos allá Arriba Panamá si se puede Yo espero que tú tomes una buena decisión Hazlo por nosotros por favor Por mi más que yo sufro por ti Yo soy la que más sufro por ti Chantal presenta a tu familia ¿Quién está aquí? Mi sobrina Mi hija ¿Tu hija de cuántos años? 24 ¿Viste reportar este elemento reporta? Sí ¿Qué le tienes que decir a tu mamá? Que tome una buena decisión por nosotros Que la amamos mucho Mamá por favor hazlo por nosotros Y principalmente por mí Nosotros te amamos mucho Yo también lo amo Yo lo voy a demostrar a ustedes Lo mucha feliz Y tu pequeña hija ¿Cuántos años tienes? Trece Trece años ¿Extrañas a tu mamá? ¿Qué pasa? Cuéntanos todo Yo creo que ella cambie de todo corazón por nosotros y por ella también Mami tú estás hermosa ¿Desde cuándo no la ves? Casi dos años y medio ¿Dos años y medio sin hablar de tu mamá? ¿Qué le dices? Yo te amo mamá Y tú eras la hija Tú fuiste la que nos escribiste a través de Telemeto Reporta y el Instagram Sí Viste el reportaje ¿Qué pasó? Cuéntanos Bueno pues Me duele mucho mami Tú sabes que Yo no soy tu hija Pero sí de corazón Me duele y Yo no te vi por mucho tiempo Y lo quiero hacer ahora Gloria a Dios Gracias Y aquí está su hija ¿Qué le dices a Telemeto? A toda la gente que ha apoyado Que ha estado con tu mamá Mi mamá También Mi mamá Mi papá Mis hermanos Te mandan saludos por favor Hazlo por nosotras Cambia Te necesitamos Chantal Tú no eres así Chantal Llegó el momento Llegó el momento De decidir Te quedas en las calles de Panamá O recuperas tu familia Recupera Las hermosas hijas que tienes Que han venido Y que se han presentado en televisión No hay nadie No es fácil Decir en televisión Mi mamá vive en las calles Está en el mundo de las drogas ¿Qué decides Chantal? Chamba Panamá te ama Y tus hijas Te adoran Y quieren que vuelvas A recuperar tu vida ¿Qué decides? Bueno Es una dura decisión Pero Con mis hijos Lo voy a hacer Gracias Sí, yo voy a ir a restaurarme Con mis hijos Por mí Y yo estoy dispuesta a cambiar Por nosotros ¡Gloria a Dios! Gracias mamá Gracias Dios escuchó mi oración Yo los amo mucho a ustedes Sí se puede cambiar Sí hay una segunda oportunidad Y es la historia que quiere contar Telemento Reporta Que quiere contar Panamá Y son imágenes Esta imagen que habla Que sí se puede ¿Quién hizo esto? Lo hizo Panamá Usted amigo televidente Dando su donación Su apoyo Aquí está una familia reunida Y va a iniciar Vamos a contar otra historia Una historia de un proceso De rehabilitación Chantal está enamorada Tiene una persona Que se enamoró en las calles Cuéntanos de José Ay, ¿qué le puedo decir? Esa es mi pareja No quiero mucho ¿No quiere dejarlo? No, no me quedo separada de él Bueno, nosotros tenemos Un centro para ti De la mano de Dios Donde ustedes van a poder Los dos estar juntos En el proceso de rehabilitación José Ella ha decidido Cambiar Iniciar de cero ¿Qué dices tú? Yo la apoyo En todo lo que ella vaya a hacer Gloria a Dios Vas a iniciar también El proceso Amén, así va a ser Estas son las hijas ¿Ustedes ya lo conocían? Sí Pastor, ¿qué va a suceder? Se nos va el tiempo ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar Que cuando una persona Aprovecha su oportunidad Dios siempre está en mente Para apoyarle Chantal, te felicitamos Por esta oportunidad Que te das Y nosotros también Le damos gracias a Dios Y a ti por darnos Oportunidades ¿Cuándo inicia el proceso De rehabilitación? Desde ya empezamos Con el proceso Con el aplauso De todo el pueblo panameño Y esta imagen Me siento orgulloso De mi país Orgulloso De Panamá Oeste Y de todo su apoyo No solamente Contamos una historia No solamente Presentamos la cruda realidad De un reportaje especial Sino también Que hemos buscado Y hemos unido A muchas familias Dios lo bendiga Gracias por ver el video